Dani Alves sufre lesión en la rodilla y es baja contra Juárez. Dani Alves se perderá el último juego de Pumas en la apertura 2022 y podría peligrar su participación en el Mundial con Brasil. El equipo de Pumas tuvo una desastrosa apertura 2022 y todo eso a pesar de los fichajes que realizaron para este torneo. El cuadro de azul llegará a la última jornada sin posibilidades de jugar a la liguilla. Para varias, su máxima figura Dani Alves no podrá jugar el juego contra Juárez. Hace unos momentos, el cuadro de Pumas reveló en sus redes sociales el estado físico del lateral brasileño, señalando que sufrió una lesión de ligamento colateral en la rodilla derecha. Alves, quien no fue convocado por Tite para la última fecha FIFA, se encuentra siendo valorado por el cuerpo técnico de Pumas para saber la gravedad de la lesión, pues se puede estar en peligro su presencia en la Copa del Mundo. De acuerdo con el portal Clínicas Mids, un esguince de grado puede tener una recuperación entre 3 y 4 semanas. En los esguinces grado 2 puede variar entre las 4 y 6 semanas. Y por último, un esguince grado 3 que no requiere operación podría tardar entre 6 y 8 semanas. ¡Suscríbete al canal!